Sombreros Locos Hola amigos soy Gustavo y hoy continuamos con los Sombreros Locos para tu fiesta hoy tres modelos más, vamos a verlos Modelo número uno, infla tres globos largos dejándole unos seis dedos sin inflar vamos a dejarlos por acá agarrar primero, vas a hacer una burbujita redonda apretando y girando vas a medir 12 dedos cuatro, ocho, doce, y acá vas a apretar y girar ahora que lo tenés así, a este ya lo podés soltar ya te explico para qué seguimos con el próximo, mirá, bien colorido en este caso, un amarillo vamos a hacer una burbujita redonda al final solamente apretó y giro siempre del lado del pico siempre del lado del pico lo voy a unir acá apoyo así y tuerzo acá ahora voy a seguir con el amarillo voy a medir otra vez 12 dedos cuatro, ocho y doce apretó y giro acá apretó acá y vamos a unir el siguiente haciendo lo mismo una burbujita redonda así lo apoyo acá y le doy una vuelta y ahora seguimos con el azul cuatro cuatro, ocho, doce apretó y giro acá y voy a unir con el primero donde había arrancado acá había hecho la burbujita al principio la hice y la desarmé para que el globo quede un poco más blando así que la vuelvo a hacer acá y voy a juntar con el azul les va quedando así ahora lo que van a hacer es juntar estas tres puntas o si quieren pueden medirlo acá también cuatro, ocho, doce así cuatro, ocho, doce ahí unimos estos dos y vamos con el rojo cuatro, ocho, doce y unimos acá todo junto para darle más o menos para darle otro toque más especial lo que vamos a hacer son unas burbujitas acá al final para eso la forma más fácil de hacerlo es apretar el globo acá y hacer correr el aire hasta el final lo vas empujando ahí cuando llegas al final lo que vas a hacer es apretarlo un poco la vas a apretar un poco la burbuja sin soltar este de abajo para que cuando la sueltes el aire no se vuelva te va a quedar así ahora lo hacemos a nosotros dos mirá ahí y el azul el primer gorro loco está terminado modelo número 2 infla un globo largo y dejale solamente dos deditos sin inflar vamos a empezar midiendo así la cabeza marcando acá aprieto y giro lo que vamos a hacer ahora es tomar el pico y unirlo con este pliegue que hicimos acá para eso le vamos a dar mirá lo tengo acá le doy una vuelta así para adentro y lo vuelves a sacar para afuera le das dos vueltas así y ya el pico de ahí no se va a salir ahora deja dos dedos y vuelve a apretar y girar torce así tira hacia arriba y retorce hacia arriba y retorce con lo que nos quedó del globo vamos a apretarlo para que el aire llegue al final y acá en el final vamos a hacer una pequeña burbuja a esta burbuja la vamos a unir acá así que la voy a llevar acá y la voy a dar vuelta alrededor de la otra te va a quedar así este arito más chico que quedó lo vamos a dividir en dos voy a tirar para arriba voy a apretar acá al medio y voy a girar uno para cada lado este para allá y este para acá ahí ahora esto lo voy a llevar hacia el centro así y tomando los dos lados voy a girar uno para cada lado ahí está un poco desordenado pero ahora vamos a poner la burbuja primera más grande que habíamos hecho en el medio te va a quedar algo así y así queda nuestro segundo sombrero loco modelo número 3 infla dos globos largos y dejale ocho dedos sin inflar bastante cortos lo que vamos a hacer es atar los dos picos así así ahora vamos a medir la cabeza de esta manera así acá juntamos así apretamos y giramos ahora si uno de los dos te queda un poquito más largo a ese le vamos a hacer un pliegue de dos dedos así vamos a doblar así hay que agarrar todo junto a este lo tiro para arriba y lo retuerzo le va a quedar de esta manera ahora toma un globo blanco y infla así cuatro dedos vamos a torcer acá dividiéndolo al medio y ahora vamos a atar el nudo con lo que nos quedó acá así así y lo que sobra lo vamos a cortar estos van a ser los ojos y ahora tenemos que juntarlos con el cuerpo nos había quedado esta burbuja verde acá lo que vamos a hacer es pasarla entre medio de estos dos globos la apoyamos así abrimos un poquito los dos globos blancos y empujamos el verde hacia adentro así así ahora lo que van a hacer es tomar cada uno de los blancos y torcerlos uno para cada lado está ahí a este lo voy a retorcer así y a este así y así nos van a quedar dos ojos formados ahora tenemos que terminar las antenas para eso vamos a hacer como hicimos en el gorro anterior llevar un poco del aire del globo hacia el final cuando llegas al final sin soltarlo apretas el globo para que se estire y el aire no vuelva lo mismo hacemos con el otro lado llevamos un poco de aire de la misma manera apretamos un poco el final para que no se vuelva ahí está lo que nos falta ahora es un poquito de decoración una simpática carita y nuestro tercer modelo ya está terminado muy bien amigos así llegamos al final de este video agradecemos a globos tuqui que son los globos con los que estamos trabajando en estos videos como siempre te digo si me quieres encontrar en las redes sociales me buscas como globoflexia gustavo no te olvides de dejar un me gusta al video si te gustó y también suscribirte al canal si todavía no lo hiciste para que nos encontremos todos los viernes con nuevas publicaciones hasta el próximo viernes y y y y y y